No será conflicto porque yo tengo, me sacaron de algo de lo mío, algo que el INVI me dio a mí y aquí tengo documento en mano, tengo la llave de la casa que me dieron, llegó, yo estoy en la casa, entonces recotada, llegó el señor Jaime David Fernández Mirabal con su tropa de guardia que él tiene, que anda atropellando personas, no soy la única porque otras veces también lo ha hecho, pero esta vez no se va a quedar así porque eso es mío, yo tengo mi documento, tengo también aquí, ¿me puede mostrar? Esto aquí está el contrato de la luz, donde yo vivo, donde él me sacó los trates, él entró, me sacó por una mano, mandó a esposar a mi hijo que estaba adentro, que quería defenderme y yo le dije a mi hijo que tranquilo, que no quería agresividad, ya a lo último grabé un video porque ya yo estaba viendo que era agredida, ya era una agresión, porque eso fue una violación, ella entra a mi casa, a los míos y sacarme por una mano, mandar a los guardias a esposar a mi hijo para él entrar en otra familia, me dejó afuera, sacó los trates míos y cogió los trates, lo montó en un camión y fue y lo llevó al ayuntamiento. Él lo que alega es como que yo no vivía en la casa, yo tenía mi trates ahí, yo trabajo, yo no voy a vivir en las cuatro paredes sin trabajar, yo soy madre soltera, yo tengo que ganarme el sustento de mis hijos, yo no puedo quedarme ahí porque él no me mantiene a mí, a mí el niño me dio una casita y yo tengo que ganarme lo de yo mantenerme. Esto es mucha mentira, porque cómo voy a tenerlo, trate allá y voy a vivir aquí en la otra casa. Violentamente, yo no esperaba, porque yo no soy de otro país, yo soy dominicana, yo no esperaba que yo siendo dominicana y en mi tierra, una persona, un dominicano, de la forma de él, con una educación de cómo él podía hacerme eso. Pero tampoco me lo encuentro raro porque ella está viviendo la vida de Trujillo y él anda pisoteando a la gente, ahora le voy a decir algo. Aquí en este país se usa que el que dice la verdad, lo encuentran con la boca llena de moca. Yo no me la voy a callar, yo voy a seguir hablando. A mí no me importa quién tenga que darle la información, yo voy a seguir hablando. Y si no me quieren devolver la casita, que es algo mío, que aquí están los documentos, se puede quedar con ella, pero yo lo voy a decir por todos los canales para que se acabe el abuso que está cometiendo, porque él lo ha hecho otra vez. ¡Gracias!